¡Hey! ¿Qué hay? Aquí Kikodro y en una transmisión más Y pues bueno chicos, estamos aquí en el cuarto episodio de Tecnocraft chicos Y pues la verdad es que estoy muy muy feliz por el apoyo que tuvo el capítulo pasado chicos La verdad es que me impresionó, 30 mil visitas, la verdad es que está bastante bastante genial Y pues muchas gracias chicos, así que pues antes de empezar chicos quiero explicarles varias cosas que hice detrás de cámaras Que una de ellas fue hacer este pequeño terreno de por aquí en el cual vamos a hacer un cultivo Así que otra cosa que también hice es empezar con el generador de mobs hostiles El cual lo hice por aquí chicos, así que pues vamos a subir hacia arriba para mostrarles como lo hice O más bien como más o menos, así que pues vamos a subir chicos y vamos a explicarles más o menos como está esto Así que pues muchas gracias chicos como les decía por el apoyo que tuvo el episodio pasado La verdad es que nunca había tenido tanto apoyo en un capítulo pues de Tecnocraft Que aunque solo van 3 chicos, lo sé, pero es impresionante chicos, muy bien Por aquí se tiene que hacer una cruz de 8 por punta Como vemos por aquí 8 en cada punta Y dejar un cuadrado en el centro Después de eso poner plataformas en cada una de las esquinas de la cruz Y hacerlo de esta manera Una vez teniendo eso chicos, tenemos que taparlo todo como en un cuarto Que pues eso ya lo haré yo detrás de cámaras ¿Por qué detrás de cámaras? Pues porque grabando la verdad es que quita bastante tiempo chicos Así que pues vamos a bajar por aquí Mientras explico lo que tengo pensado hacer en el capítulo de hoy Así que pues bueno chicos, los objetivos de este video van a ser Hacer una granja y hacer una mesa de encantamientos Así que creo yo que lo primero que voy a hacer es una mesa de encantamientos chicos Así que ahora que baje vamos a tomar las cosas Y pues vamos a ir a conseguir la mesa de encantamientos O los materiales para hacerla Así que pues vamos a bajar por aquí chicos Y es más, se me ocurre una mejor idea chicos De hacer una cámara rápida o un speedcam como lo quieran decir Para conseguir todos estos materiales Porque considero que va a ser bastante, bastante tiempo Lo que voy a perder haciendo esto Así que pues vamos a ella ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, hice todo esto en muchísimo, muchísimo tiempo De hecho ni siquiera estaba hablando Porque la verdad es que sí, sí tomó bastante tiempo Y la verdad es que necesité hacer esto Así que ahora ya teniendo nuestra mesa de encantamientos Vamos a intentar encantar algunas cosas Y de paso después vamos a hacer lo que viene siendo pues el cultivo chicos La verdad es que no sé qué más hacer por el momento Me pondría a acabar lo que viene siendo el mob El mob hostil iba a decir, Dios mío El generador de mob hostiles Pero la verdad es que no sé si les guste verme y construir Pero bueno, vamos a encantar las cosas chicos Vamos a quitarnos nuestra Dios que se me va la voz Armadura y vamos a ver No, la tengo muy desgastada De hecho vamos a encantarnos un peto que tengo por aquí chicos Y de paso nos vamos a ir un poco al Nether chicos Para ver si encontramos la fortaleza cerca del portal Así que pues vamos a hacer eso chicos Para que pues justifique el capítulo Así que pues vamos a poner aquí un poco de esta cosa Vamos a poner 3 Y vamos a ver que nos da Protección contra proyectiles 2 Y protección 1 Bueno, vamos a poner protección contra proyectiles Que me sirve para los gasts Así que pues vamos a equiparnos esto de por aquí chicos Y vamos a dejar la armadura gastada Porque nos vamos a hacer una nueva chicos Para irnos al Nether Así que pues bueno, también voy a dejar un poco de material La verdad es que me llené de materiales en la cueva Y pues vamos a quitarnos todo esto de por aquí chicos Ya después yo quemaré O más bien haré el oro y todo lo que tengo por aquí chicos Por aquí están las esmeraldas Consiguí unas esmeraldas chicos Mientras estaba en la mina No sé si dejes aparte No creo, pero de verdad que Que raro haberme encontrado estas esmeraldas por ahí Y a ver, vamos a A dejar esto de por aquí Y por acá Muy bien chicos Ahora sí vamos a quitarnos la armadura Y vamos a Digo, sí A quitarnos esta cosa Y vamos a ir por el hierro Para hacer la otra Dios, que es que Es que la verdad es que tanto rato Estando abajo de la cuba Me dejó un poco Pues un poco raro ¿No? Así que pues vamos a hacer esto de por aquí Vamos a hacer esto Casco me faltaba Casco y botas Muy bien Y vamos a dejar todo lo que Ya no vamos a necesitar Por aquí Que vendría siendo la armadura desgastada No sé por qué no me la he quitado Pero bueno Vamos a quitarnos esto Esto y esto Y vamos a dejarlo pues Aquí chicos Porque esta armadura La verdad es que ya está bastante Gastada como para encantarla Y pues no me gustaría Encantarme estas cosillas chicos Así que pues Después haré un cuarto Para la mesa de encantamiento chicos Es un cuarto que esté rodeado por Por esto Es como se llaman Estanterías de libros Que pues Quedaría bastante genial Así que pues vamos a ver Que es lo que me da Otra vez Protección contra proyectiles Que viene también muy bien Vamos a poner esto Vamos a poner Más lápiz Lázuli 3 Y me da Infinidad acuática LOL Por ahí una invitación Infinidad acuática Eso no creo que me sirva bastante chicos Pero bueno A ver Vamos a ver Otros 3 Vamos a ver 1, 2, 3 Bueno me pasé Ya no tengo experiencia Esto que es Caída de pluma 1 Muy bien Con esto tenemos chicos Y después como les digo Si hago mi zona de encantamiento Después haremos una armadura Muchísimo más chetada Que no me dejan de entrar Invitaciones Y bueno chicos Perdón por ese pequeño corte Pero tuve que Desactivar El bluetooth El bluetooth Dios mío El wifi Que estoy diciendo Bluetooth Yo estoy loco El wifi chicos Y vamos a dormir Para empezar a hacer El cultivo chicos Que por ahí tenía Unas semillas guardadas En un cofre Así que pues Vamos a ir por esas semillas Chicos Y vamos a hacer Una asada Y lol Que tengo bastantes materiales Chicos Vamos a guardarlo Lol ¿Qué es esto? What the fuck? Mira esto Mira lo que se ha generado Aquí papu Bueno vamos a hacer Una pequeña Rienda Para atar A este pequeño caballo Chicos Que no se como Lo vamos a poder domesticar Pero de que Lo tenemos que domesticar Lo tenemos que domesticar Chicos Esto esta bastante épico Así que pues Vamos a ver Vamos a ver Si tengo Por aquí No se como se hace La rienda Creo que se hace con hilo Con hilo Y con bolas de slime Las bolas de slime ¿Cuantas tengo? Tengo dos Pero no se con cuanto hilo Se haga A ver No me parece el crafteo No lo veo No lo veo No lo veo La rienda Por aquí esta Me falta una telaraña Chicos Que voy a hacer Que voy a hacer Muy bien Vamos a hacer un hoyo Por aquí Vamos a hacer un hoyo Chicos Es que en serio Este caballo Tiene que estar Encerrado por aquí Chicos Porque Esta bastante OP No entiendo A lo mejor Porque estaba lloviendo Hace un momento Chicos Cuando salí de la cueva Y fui a Por lo de La caña Estaba lloviendo Y creo que así Es como se Spawnean Los caballos Estos Se spawnean Por los rayos Así que pues Esta bastante Genial chicos Y lol Es que no lo puedo Empujar En serio No lo puedo Empujar Wtf No si lo puedo Si lo puedo Muy bien Muy bien Vamos a empujarlo Al hoyo Al hoyo Al hoyo Ahí estás Y ahí te quedas Y después vendré por ti Ok Vamos a ir por acá Chicos Lol No se Eso sería como Una buena mascota Para la serie Y vamos a ir por acá Y vamos a guardar Todo lo que tengo aquí Que me estorba Que pues Es bastante cosa Así que pues Vamos a guardar Todos los minerales Por aquí Un poco de redstone La cual me va a venir Muy muy bien chicos Que también me la encontré Por ahí Por las cuevas Vamos a guardar El ojo Esto de por acá Que vamos a ocupar Más telaraña Nos va a faltar Una telaraña Vamos a guardar El cuero El hierro Que por acá tengo Después lo guardo Ahí arriba Vamos a guardar esto Que después lo tengo Que plantar Y todo chicos Que esto es una locura Pero la verdad Es que está quedando Bastante bien Esta serie chicos Con caballo esqueleto Y todo Y vamos a quitar Vamos a poner esto De por aquí No vamos a quitar Dios mío Que estoy diciendo Vamos a poner esto Por acá Vamos a guardar Las bolas de slime Que más Que más Que más Creo que ya Esto de por acá Y lol Que no me ha hecho Ni siquiera la asada Que ahora me la hago Ya que llene El agua En el cultivo Así que vamos a tomar El agua De por aquí Vamos a tomar Esta agua De por acá Y con esto Sería pues Los objetivos Del capítulo Listo Que sería Pues la mesa De encantamientos Y hacer un cultivo El cual después Lo vamos a hacer Automático Claro está Para que quede Bastante genial Así que pues vamos Lol Que estoy haciendo Que estoy haciendo Con mi vida Chaval Bueno vamos a Lol Ahí estamos Que estoy arruinando Esto de por aquí Vamos a poner esto Por acá Por acá Y así Por todo Pues todo el área No aquí Porque queda el agua Corriendo No sé Pero bueno Vamos a poner esto aquí Y bueno chicos No sé cómo se encante Lo que viene siendo El caballo Este esqueleto Cómo se encante Cómo se domestique No tengo Ni la menor idea Chicos Pero Pues Si hay una manera Por favor Dánmelo saber En la caja De los comentarios Lo cual me vendría Bastante Bastante bien chicos Porque sería genial Estar arriba De un caballo Esqueleto Así que pues Está Está bien Creo Creo que se puede Si un esqueleto Se sube arriba De él Si un esqueleto O así Un arquero Se sube arriba De él Pero eso va a estar Bastante difícil Lo veo difícil De que suceda Pero bueno chicos Vamos a seguir por acá Y por si quieren Esta textura La que estoy usando Justamente ahora La cual es Faithful Pues la tienes En la descripción Del video Chicos En youtube Hay bastantes Tutoriales De cómo hacer O cómo instalar Texturas Yo la verdad Es que no quise Traer este tutorial Porque cuando Lo iba a hacer Había ya demasiados Videos sobre esto Entonces no lo vi Necesario hacer Así que pues Puedes checarlo Por ahí con otros Youtubers Chicos Que son bastante buenos Y pues Ahí está Vamos a colocar Esto de por aquí De hecho Si me acuerdo Espero que sí Voy a dejar En la descripción Del video Un tutorial De cómo hacer O cómo instalar Texturas Así que ahora sí Vamos a ir a hacer Una asada Vamos a ir por acá Y creo que dejé Dios mío Es que dejo Dejo las cosas Para volverlas a tomar En serio Que estoy Que estoy bastante Bastante inteligente Mi capacidad mental Es buena Muy bien Vamos a hacer esto De por acá Vamos a hacer Nuestra asada Y vamos a Tomar las semillas Las cuales están aquí Que son 55 La verdad es que Creo que con eso Me bastaría Eso creo Y vamos a asar El lugar Y vamos a plantar Pues trigo Así que vamos A tomar esto De por aquí Y lol Me siento como que No está bien Está bien Creí que no tenía dificultad Pero no Sí está bien Ahí está Lol Se spawneó otro por allá En serio WTF Entonces la lluvia Spawneó dos Creo que sí Creo que caen por los rayos Estos caballos Cuando lol Eso sí rimó Caen por los rayos Cuando cae un rayo En el mundo de Minecraft Creo que caen Estos caballos Así que pues Vamos a encerrar Este también chicos Porque Si tengo uno ¿Por qué no puedo Tener dos Pero por qué Lo estoy haciendo tan acá Vamos a hacerlo más Vamos a hacerlo más cerca Es porque aquí está Un poco muy muy separado Vamos a hacerlo cerca De él para que no Tenga que moverlo Tampoco como que tanto Vamos a quitar esto Por aquí Vamos 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 No te vayas caballito No te vayas caballito Tú te vas a llamar Rodolfo No ese nombre Está bastante feo Dejen en los comentarios Chicos Cómo quieres que nombre A estos caballos Que pues la verdad Es que está genial Chicos Que pues Tengo que buscar también Neytax Que no tengo ninguno Ahí está Segundo caballo Esqueleto Encerrado Y ya después Los ataré Pues en un palo No en una valla Así que pues Vamos a irnos por aquí Y vamos a lo que estábamos Haciendo Vamos a plantar Por acá chicos Esto Y pues creo que Si me alcanza Con las semillas Que tengo Que son 55 Que me costó algo Conseguirlas Así que pues vamos A arar esto De por aquí Y bueno chicos Les digo que La construcción De esto No se También quiero que Me dejen Bueno Dejenme todo lo que piensen Chicos acerca de la serie En los comentarios La verdad es que me viene Bastante bien Para saber Que es lo que les gusta Y la duda que tengo Es que si les gustaría Verme construir Mientras estoy En la serie O sea en los capítulos Ya que me encantaría Pues Saber su opinión Sobre eso Si es que les gusta Verme construir O no Porque la verdad Es que yo creo que Es algo que gasta Demasiado tiempo Y no está como que Muy bien Un capítulo de construcción Es bastante tedioso Y pues No queda muy bien Muy bien chicos Lo que tengo planeado De este lugar Es que después Vamos a colocar Aquí justamente Voy a romper un bloque Y voy a colocar Un dispensador Con un cubo de agua Y lo que va a hacer Que va a traerme Todos los cultivos Hacia mi No Lo quiero hacer Como lo tenía En otra serie Chicos Que borré hace tiempo Que por aquí bajé Bajé hacia abajo Como un montón De bloques Y hice como Tres plantas De cultivos Igual Pero de diferente Material De diferente alimento Y pues yo pienso Que quedaría Algo bien así Hacer algo igual Así que pues Vamos a plantar Ahora si Lo que tenemos Por aquí Las semillas Vamos a hacer Nuestro cultivito Dios Bastante genial Chicos Y vamos a plantarlo Todo Otra cosa Que también me encantaría Hacer Es buscar Una Aldea No sé No sé si No sé si hay Aldeas Cerca De este lugar Esperemos Y sí Porque esa aldea La quiero buscar Para los aldeanos Para traérmelos Por acá Y hacer un generador De hierro Chicos Esto vendría Bastante bien Pero sería Bastante difícil Traerme a los aldeanos Desde una aldea Que esté bastante lejos Hasta acá Ya que tendría Que ser un Pues un transporte Con vías Y la verdad Es que si Está bastante lejos Me quedaría Bastante Tedioso Y no creo Que sería bueno Sacarlo en un video O al menos Que esté haciendo Cortes cada dos Que tres Pero bueno Ya veremos Ya veremos Chicos Tiene que haber Algo por ahí Cerquitas Así que pues Vamos Ahí estamos Chicos Ya tenemos El cultivo Completo Así que pues Ya estarían Los dos objetivos De la serie Chicos Y pues bueno Chicos Yo pienso Que hasta aquí Quedaría este capítulo La verdad Es que hicimos Bastantes cosas Cumplimos Los dos objetivos Del video Y lo malo Es que no hemos Entrado al nether De hecho Vamos a entrar al nether Al final Así que pues Vamos para allá No sin antes Mencionar lo importante Que fue que Habíamos atrapado Los caballos esqueletos La verdad es que Viene bastante bien Y además de que Atrapamos dos Así que pues Déjame en los comentarios Cómo quieres que se llame Este esqueleto O estos caballos esqueletos Dios mío Así que pues Vamos a dejar el capítulo En el nether Espero que no me ataque Ningún ghast Así que vamos a entrar LOL Espero demasiado Que no haya ningún ghast Chicos Porque la verdad es que Eso me va a matar Enseguida LOL 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 Vamos a verlo Vamos a ver No hay nada No hay nada Muy bien Vamos a escondernos De igual manera Vamos LOL Tengo pico 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 Vamos a hacer aquí Un pequeño hoyo O algo No sé LOL Ve Lo que pasó What the fuck Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar Creo que no estoy listo Para el nether Creo que no estoy listo Para el nether Vamos a regresar Vamos a regresar No Mierda Me he muerto Mierda Fue mala idea Chicos Fue muy Muy mala idea Demasiado mala Vamos a activar Esta LOL Mis cosas Alcanzaron a llegar Para acá Que bien Que bien Morí justamente En el portal Y se teletransportaron Todas Creo yo Espero que si Y eso que tenía Protección contra proyectiles Vamos 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 Cositas Ahí está Si se vinieron Todas por acá Está bastante genial Así que pues Creo yo Que viene Bastante bien Bueno chicas Esperemos Y entrar En el capítulo siguiente Voy a ir bastante Eh Preparado Diría yo LOL Y no llevaba espada Que estoy loco Pues bueno chicos Hasta aquí Queda este capítulo Así que tú Ya sabes Si quieres más Dale like Si no Escríbete Sígueme en Twitter Y nos vemos En nuevos vídeos Hasta la otra Adiós Adiós